Diego Boyo, buenos días. ¿Cómo estás Pablo? Buenos días para vos, para toda la audiencia del Mitre Club. Y bueno, reincorporándonos después de un descanso. Y por supuesto con todos los temas inherentes a la salud, al cuidado y a la prevención, como cada sábado y cada domingo. Este sábado traemos a la doctora Lorena Raviera. Ella es jefa del servicio de infectología del sanatorio del Salvador, donde además es subdirectora, y con matrícula profesional es la 25.020. La doctora Raviera nos acerca esta mañana un tema que es llamado por, digamos, popularmente como la culebrilla, pero que de manera científica se denomina herpes zóster. Le preguntamos de esta manera a la doctora Raviera, ¿qué es, doctora, el herpes zóster? El herpes zóster es una enfermedad que afecta la piel y los nervios, que está causada por la reactivación del virus que se llama varicela zóster. Este virus produce en la niñez y en algunos adultos la enfermedad que se llama varicela, que todos conocemos, y queda como dormido en los ganglios nerviosos sensoriales, tanto del sistema raquillo como del cráneo, y en algún momento por disminución de nuestro sistema inmunológico se reactiva y produce lo que la gente comúnmente conoce como este culebrilla, que es el herpes zóster. Afecta fundamentalmente el tórax, puede afectar el abdomen, en general es unilateral, solemos ver también afectación del cráneo y del ojo, según la localización de la reactivación, y en general suele ser unilateral. Cuando usted habla de unilateral, ¿a qué se refiere? Que aparece en un solo lado del cuerpo, del lado derecho o del lado izquierdo. ¿A quiénes afecta, doctora Ravera, esta enfermedad? Sobre todo a inmunodeprimidos, por causas virales, por medicaciones como corticoides, medicación crónica, por medicación inmunosupresora, a pacientes que tienen cáncer, a pacientes con HIV, y también a los ancianos, a mayores de 60 años, 60 o 65 años, disminuyen su sistema inmunológico y puede reactivarse esta afección. Esas son las principales causas. ¿Cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad, doctora? Bueno, los síntomas habitualmente son ardor en la localización, dolor, esta aparición de vesículas que suelen estar rodeadas por un halo rojo, se extiende a lo largo de todo el recorrido del nervio, y lo que, el motivo de consulta más frecuente es el dolor. Es un dolor muy invalidante, o sea, el paciente se queja de mucho ardor, de mucho dolor, y le provoca o le afecta en su actividad habitual y normal. ¿Existen tratamientos actualmente para esta enfermedad? Y cuando detectamos, cuando el paciente consulta precozmente, puede haber tratamiento antiviral con un medicamento que se llama aciclovir, que se debería indicar dentro de las 24 o 48 horas de aparición de los síntomas. Luego, cuando pasan más de 72 horas, la evolución no se acorta a mente que pongamos tratamiento. Entonces, lo recomendable es hacerlo dentro de las primeras 48 horas. Lo que no hay que hacer, y esto hay que destacarlo, porque muchas veces la gente concurre a algunos lugares donde le inyectan en las lesiones tinta china, y eso es lo que no hay que hacer. ¿Tinta china? Tinta china, sí, porque hay un mito que habla de que si se inyecta tinta china en las lesiones, el proceso es menor, el dolor desaparece, y es todo lo contrario, porque predisponemos a que haya sobreinfecciones por bacterias de la piel. ¿Cómo prevenimos, doctora, el herpes zóster? Y el herpes zóster, en realidad lo mejor es respetar el calendario de vacunas, se va a vacunar a los niños, como está indicado, con las dosis de vacuna para varicela, y actualmente disponemos de una vacuna para el herpes zóster, que hace poco fue aprobada, y con ello prevenimos, sobre todo si el paciente tuvo, si tiene más de 50 o 60 años, está recomendada, para prevenir las reactivaciones de la varicela, y si alguien ya tuvo herpes zóster, puede recurrir nuevamente, y con la vacuna prevenimos esta reaparición. Y lo que también previene la vacuna es el dolor crónico que deja la afectación.